Lo que estamos pidiendo es que nos pasen la pena maquinada y bueno, y que nos bajen, son tres meses. ¿Tres meses? ¿Y cuánto están cobrando, amigo? Disculpe, lo pregunto. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Bueno, ¿cobran como los PEN? Sí, pero venimos atrasados. Los PEN creo que vienen al día, van a cajeros directamente. ¿Cuánto les deben? Son tres meses. ¿Quién se me pide? Tres meses, es mucha plata. Es mucha plata. Es mucho tiempo. ¿Les dijeron que se los iban a pagar, que les iban a pagar? No, siempre dicen que nos pagan y van y nos pagan lo que es nomás y nos dimos debiendo y nos vienen debiendo y eso. O sea, les pagan el mes y queda la cuenta para atrás. Claro. Bien. ¿Y ustedes cómo cobran? ¿Quién les paga? Nosotros vamos por ventanilla por la municipalidad. ¿Por ventanilla? ¿Con el número de documento? ¿Con qué? Claro, ahí vamos por letra y el documento es más. Bien. ¿Y no tienen recibos? No, no nos dan recibos. No, no, no. Nos hacen firmar nomás. Ustedes firman un mes. Pero se quedan ellos. Claro. ¿Y qué es eso? ¿Un subsidio? ¿Qué es? Es como una ayuda económica. Ayuda económica. O sea. Claro, y eso ahora cuando él se vaya ya quedamos en la nada. Claro, eso quedan en la nada. Claro. Y es más, si nos llegan a pagar, pónganle el lunes, van a pagar los 5.000 y los otros ya fue. Y el actual, entonces, el bien. ¿Cuántas personas son las que están en esta situación? Y somos varios de varias áreas, porque es vía de acceso, higiene, nosotros somos de sistema higiene, que somos contenedores, nosotros levantamos los tachos. Bueno, entonces, lo que tenemos ayuda, tenemos entendido que son varios, nada más que hay muchos chicos que no los conocemos. Claro, no se conocen en ustedes. La mayoría de ellos tienen y puede haber un 70%, un 90% con ayuda. La mayoría de ellos tienen y puede haber un 70% con ayuda.